Cuentas de Jefferson Capital System slash Sprint acaban de aparecer en tu reporte de crédito que hemos visto a partir de diciembre. A ver qué es lo que pasó. Muchísima gente te está, se pregunta, esa cuenta está muy vieja, yo ya la pagué, era una cuenta que me hicieron fraude. ¿Qué es lo que está pasando? Así que presten atención, mucha gente puede recibir incluso compensaciones por este error que creo ha cometido Jefferson Capital System. Hola amigos, les saluda Jessica Leagafrock y su especialista de crédito en Hispanic Solutions Group. Así que el día de hoy, para aquellas personas que salió ese récord y se están preocupando, ¿qué va a pasar? Me lo quitaron, lo han vuelto a ingresar. Eso se llama primero reinserción, que bajo las leyes del Federal Credit Reporting Act, las compañías que alguna vez lo removieron, ya sea TransUnion o ya sea Equifax, no le avisaron a ustedes que lo iban a reinsertar, es un problema para ellos. Así que primero tenemos que hacer las cosas correctamente. Es decir, la gente, las compañías tienen el derecho de réplica, tienen el derecho de poder contestar a la gente. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es primero pedir el contrato completo a Jefferson. Lo pueden hacer vía correo electrónico, lo pueden hacer vía mail. Lo que nos hemos dado cuenta es que en las últimas dos semanas Jefferson ha cambiado su sistema de aceptar disputas y está pidiendo que las disputas sean vía correo. Así que presten atención. La corporación está acá en Minnesota, así que mi recomendación es que soliciten el contrato completo. ¿Para qué el contrato? Para que vean dos cosas. Si esta cuenta está caducada, recuerden, hay dos tipos de caducidad. La caducidad de las colecciones o cualquier deuda que son siete años en tu reporte de crédito y la caducidad que corresponde a tu estado. Cada estado tiene diferentes fechas. Lo van a ver en varios videos que hacemos que hablamos de ese tema. Así que de acuerdo a eso, ustedes pueden deducir primero si la cuenta está vieja y está siendo disputada, si la cuenta ya fue pagada y sigue siendo disputada, porque aparentemente lo que ha hecho Jefferson, que es un comprador de deudas, es comprar todas las deudas pendientes que tenía Spring. Entonces lo han comprado en forma masiva. Aparentemente no se han dado cuenta que muchas cuentas ya estaban pagadas, porque cuando la gente paga un cero menos, los famosos cero menos, cuando uno paga menos de la cantidad, en el récord de esas compañías siempre va a quedar una cantidad pendiente. Para ellos es una pérdida. Para nosotros hemos terminado de pagar la deuda. Pero eso ha creado una controversia y creo que puede ser un problema muy grande para Jefferson en los próximos meses. Si ustedes en este momento han sido, se han perjudicado porque están en un proceso de compra, ya sea de una casa o están comprando un carro y ese proceso ha perjudicado porque el interés de ustedes se les ha incrementado, entonces ustedes pueden primero tomar un abogado. Sé que es muy difícil, pero otra vez los videos lo hacemos para que la gente pueda aprender. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Comparto este video. Hay mucha gente que puede aprender, te lo puede agradecer. Si sabes cosas que nosotros no sabemos, bienvenido. Mientras más podamos aprender, más vamos a poder compartir información que nos puede servir para prevenir este tipo de situaciones, para poder defender el derecho del crédito, la oportunidad de poder disputar y también tener la oportunidad de tener un buen crédito. El mal crédito no tiene que ser el significado de una condena por siete años. Así que que te digan que esperas dos años o siete años, pues creo que eso es una mala información de gente que cree que sabe de crédito, pero definitivamente las cosas están cambiando muy rápido. Las leyes de crédito están cambiando muy rápido. Las leyes estatales están cambiando muy rápido. Así que si te está pasando eso, pues haz tu trabajo. Empieza a tomar con un papel, un lapicero, apunta cuándo mandaste la carta. Te tienen que responder en 30 días. Puedes hacer tus reclamos con Trust Union, que es el que está haciendo el reporte, y pedir una explicación específicamente de la fecha de la caducidad de esta deuda. Es bien importante esta fecha porque la gente muchas veces no sabe, bueno, es mi deuda, pero tenemos que confirmar si este reporte está correcto. De lo contrario, sería una violación del FDCPA, que es una violación de las leyes de colectores, una violación del Federal Credit Reporting Act, que es el derecho que tú tienes de mantener una información correcta en tu crédito. Cuida tu crédito, cuida tu dinero, y aprendamos a tener la necesidad de querer saber que podemos obtener el mejor crédito. No pidamos solamente tener un buen crédito, tengamos excelente crédito, apuntemos a tener 850 de score. ¿Por qué no? ¿Verdad? Creo que la mediocridad ya lo tenemos que dejar atrás. El punto es, conozco muchísimos de mis clientes y gente que nos sigue en este video, o en el canal de YouTube, el canal del crédito, donde ya nos comparte su historia, que lograron 850 y qué mayor satisfacción que lo que podemos compartir con ellos en forma gratuita, pueda ser, les pueda beneficiar y pueda beneficiar no solamente a su familia, a su comunidad, y nos alegra mucho más que estén enseñando a otras personas. Así que, si tienes dudas, no sabes cómo hacerlo, o te has visto esto sumamente perjudicado por este proceso de Jefferson Spring, pues contáctate con nosotros. Obviamente, le decimos a la gente, todas las consultorías o las auditorías que hacemos son gratuitas, pero tenemos que tener el acceso al crédito. Sin eso, no podemos hacer mucho. Así que, espero que puedas entender el proceso regular que tenemos y tengan paciencia. El hecho de que nos contacten y nos dejen un mensaje, un teléfono completo, pues no nos ayuda muchísimo. Y sobre todo, la hora de mejor contacto. Conmigo será hasta la próxima semana, amigos. Les saludo Jessica Liga-Frocki, el canal del crédito.